Pero la comunicación del Ministerio de Transporte de la Nación en eliminar esta regulación que, justamente, valga la redundancia, regulaba la tarifa mínima de los aéreos de cabotaje. Por supuesto que todos dijeron, bueno, las aéreas, las aerolíneas, low cost, van a poder ofrecer quizás pasajes mucho más baratos de lo que venían, porque había una tarifa mínima que menos de eso no podían ofrecer. Pero al eliminar esta regulación, esto cambia. Y quienes salieron al cruzo, quienes también mostraron su descontento, fueron los colectiveros, las empresas de colectivo de larga distancia, donde dicen nosotros vamos a perder ahí la capacidad de pasajeros. Claro, pasajes en barato, más avión, preocupaba al sector del transporte de corta y media distancia de toda la Argentina. ¿Qué medida, dice el gobierno, a través del ministro Dietrich, venimos trabajando hace tiempo en las low cost para todo el transporte en la República Argentina? ¿Va a viajar mucha más gente en avión? ¿Va a viajar mucha más gente en el transporte, en colectivos? De media y larga distancia en el país, así que es una muy buena medida para que todos estén conformes en este mercado que moviliza a millones de personas por el país. Bueno, vamos a escuchar la palabra del ministro. Por otro lado salió Peña, dijo que sí, por otro lado salió Dujovne, dijo que no. Y se armó una duda terrible. La respuesta es no. La respuesta es no. Hablé con Dujovne, la respuesta es no. Bien. Hablé con Peña también. ¿Lo convenció a Peña? No, 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 porque Peña lo que dijo es que se están, hay un montón de alternativas que se están analizando. La realidad es que realmente frente al contexto en el que estamos, yo no lo creo y no lo creemos como gobierno, ninguno, conveniente esa medida. Digamos, creemos que es una medida inconveniente. Estamos también liberando totalmente la banda de los micros para que también los micros puedan cobrar lo que quieran. O sea, no va a haber valor mínimo de colectivos. No. Ese es un anuncio, no va a haber precio, no hay precio mínimo entonces para los mismos transportes. Estamos trabajando en eso. Transporte de qué, de media y larga distancia o todo, corta, media y larga. La corta está regulada, en general, en todos lados es una tarifa regulada. Ahora con este cambio, recién Marcelo me preguntaba, va a haber eventualmente alguna empresa que va a salir con una promoción de un peso el pasaje a Bariloche, a Iguazú, a donde fuese. Esto empieza a regir para fines de agosto, principio de septiembre, los pasajes. O sea, no involucra estas vacaciones de invierno. No involucra, así que la gente que tiene pensado viajar, que lo haga, que compre el pasaje, porque no le va a cambiar nada. Estamos sacando algunos temas normativos y en las próximas semanas va a empezar la venta para que, para principio de septiembre, empiece esto a funcionar.